estimada familia de hora con el corazón radio punto com radio católica por internet y el canal de youtube hora con el corazón radio antes de iniciar la liturgia de las horas permítanos llegar a su corazón esta emisora está pasando por momentos difíciles en cuanto a la economía confiamos en la misericordia de dios y que dios nos ha llamado a anunciar su palabra a todo el mundo por eso seguiremos adelante en actitud de cristianos católicos comprometidos con esta misión necesitamos de las oraciones de todos ustedes que son lo más importante para nosotros pero también que cada uno aporte de manera generosa para seguir adelante ustedes pueden ingresar a la página web www.horaconelcorazonradio.com en la sección donativos seguirá paso a paso de manera fácil y segura a través de paypal o con tarjeta por favor suplicamos a la infinita bondad de dios la intercesión de la virgen maría de los santos ángeles y de ustedes juntos los podemos lograr la liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 5 de agosto del 2018 domingo de la décimo octava semana del tiempo ordinario oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya bendice a tu dios aleluya antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vitores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya bendice a tu dios aleluya bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya himno que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor y llenen nuestras almas de aleluyas de gozo y esperanza en el señor los sellos de la muerte han sido rotos la vida para siempre es libertad ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino su última verdad derrotados la muerte y el pecado es de dios toda historia y su final esperad con confianza su venida no temáis con vosotros él está volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad es más fuerte que el mal y que su embate el poder del señor que os salvará aleluyas cantemos a dios padre aleluyas al hijo salvador su espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón amén señor dios mío te vistes de belleza y majestad la luz te envuelve como un manto aleluya antífona del salmo 103 primera estrofa bendice alma mía al señor dios mío dios mío que grande eres te viste de belleza y majestad la luz te envuelve como un manto extiendes los cielos como una tienda construyes tu morada sobre las aguas las nubes te sirven de carroza avanzas en las alas del viento los vientos te sirven de mensajeros el fuego llameante de ministro asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás la cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas pero a tu bramido huyeron al fragor de tu trueno se precipitaron mientras subían los montes y bajaban los valles cada cual al puesto asignado trazaste una frontera que no traspasarán y no volverán a cubrir la tierra de los manantiales saca los ríos para que fluyan entre los montes en ellos beben las fieras de los campos el asno salvaje apaga su sed junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor dios mío te vistes de belleza y majestad la luz te envuelve como un manto aleluya el señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre aleluya antífona del salmo 103 segunda estrofa desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre él saca pan de los campos y vino que le alegra el corazón y aceite que da brillo a su rostro y alimento que le da fuerzas se llenan de savia los árboles del señor los cedros del íbano que él plantó allí anidan los pájaros en su cima pone caza la cigüeña los riscos son para las cabras las peñas son madriguera de erizos hiciste la luna con sus fases el sol conoce su ocaso pones las tinieblas y viene la noche y rondan las fieras de la selva los cachorros rugen por la presa reclamando a Dios su comida cuando brilla el sol se retiran y se tumban en sus guaridas el hombre sale a sus faenas a su labranza hasta el atardecer gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre aleluya vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno aleluya antífona del salmo 103 tercera estrofa cuantas son tus obras señor y todas las hiciste con sabiduría la tierra está llena de tus criaturas ahí está el mar ancho y dilatado en el bullen sin número animales pequeños y grandes los surcan las naves y el leviatán que modelaste para que retoce todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo se la echas y la atrapan abres tu mano y se sacian de bienes escondes tu rostro y se espantan les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra gloria a Dios para siempre goce el señor con sus obras cuando él mira la tierra ella tiembla cuando toca los montes humean cantaré al señor mientras viva tocaré para mi Dios mientras exista que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el señor que se acaben los pecadores en la tierra que los malvados no existan más bendice alma mía al señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno aleluya dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen primera lectura del libro del profeta Abdias capítulo primero juicio contra Edom visión de Abdias así dice el señor a Edom hemos oído un mensaje del señor una embajada enviada a las gentes alcémonos a luchar contra ellos te he hecho pequeño entre las gentes eres muy despreciado la soberbia de tu corazón te ha seducido habitas en las asperezas de las peñas moras en la altura y piensas quien podrá abatirme a tierra aunque te levantes como el águila y pongas el nido en las estrellas de allí te derribaré oráculo del señor si vinieran a ti salteadores o ladrones nocturnos no te robarían con medida si vinieran a ti vendimiadores no dejarían racimos hay de Saúl destruido lo han registrado le han robado sus tesoros escondidos te han empujado hasta la frontera tus aliados tus amigos te engañan y te dominan los que comen tu pan te tienden trampas pero él no comprende pues aquel día oráculo del señor destruiré a los sabios de Edom a los prudentes del monte de Saúl temblarán tus soldados temán y se acabarán los varones del monte de Esaú por la violencia criminal contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y perecerás para siempre tú estabas allí presente el día que los extranjeros capturaban su ejército y los extraños forzaban sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén tú eras como uno de ellos no te alegres de ese día de tu hermano del día de su desgracia no te goces del día de Judá del día de su perdición ni hables alto el día de su angustia no entres por las puertas de mi pueblo el día de la aflicción no te complazcas de sus males el día de la desgracia no eches mano a sus riquezas el día de su calamidad no aguardes junto a las salidas para matar a los fugitivos no vendas a los supervivientes el día de la desgracia se acerca el día del señor contra todas las naciones lo que hiciste te lo harán tu paga caerá sobre tu cabeza como bebisteis en el monte santo beberán todos los pueblos uno tras otro beberán se tambalearán y serán como si no fueran pero en el monte de Sion quedará un resto que será santo y la casa de Jacob recobrará sus bienes la casa de Jacob será un fuego la casa de José una llama la casa de Saúl será estopa arderá hasta consumirse y no quedará superviviente en la casa de Saúl lo ha dicho el señor poseerán el Negep el monte de Saúl las colinas de Céfela y la tierra filistea poseerán los campos de Efraín y de Samaria de Benjamín y de Galaat y esos pobres desterrados israelitas serán dueños de Canaán hasta Zarepta y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad ocuparán los poblados del Negep después subirán vencedores al monte de Sion para gobernar la montaña de Saúl y el reino será del señor responsorio la soberbia de tu corazón te ha seducido habitas en las asperezas de las peñas moras en la altura aunque te levantes como el águila y pongas el nido en las estrellas de allí te derribaré no escapará ni un fugitivo aunque perforen hasta el infierno de allí lo sacará mi mano aunque te levantes como el águila y pongas el nido en las estrellas de allí te derribaré segunda lectura comienza la carta llamada de Bernabé la esperanza de la vida principio y fin de nuestra fe os saludo hijos e hijas con el deseo de la paz en el nombre del señor que nos ha amado grandes y abundantes son los dones de justicia con que Dios os ha enriquecido por esto lo que hace más que nada que me alegre sobremanera es la dicha y excelencia de vuestras almas ya que habéis acogido la gracia del don espiritual que ha sido plantada en vosotros ello es para mí un motivo de mayor congratulación ya que me da la esperanza de mi propia salvación al contemplar cómo ha sido derramada en vosotros la abundancia del espíritu que procede de la fuente del señor de tal modo me impresionó vuestro aspecto para mí tan deseado cuando estaba entre vosotros estando yo íntimamente persuadido y convencido de que cuando estaba entre vosotros os enseñé muchas cosas de palabra ya que el señor me acompañó en el camino de la justicia me siento también impulsado a amaros más que a mi propia vida grande en efecto es la fe y la caridad que habita en vosotros por la esperanza de alcanzar la vida de Cristo todo esto me lleva a considerar que si me tomo interés en comunicaros algo de lo que yo mismo he recibido no me ha de faltar la recompensa por prestar este servicio a vuestras almas por esto me he decidido a escribiros unas pocas palabras para que enriquezcáis vuestra fe con un conocimiento más pleno tres son las enseñanzas del señor la esperanza de la vida principio y fin de nuestra fe la justicia principio y fin del juicio la caridad junto con la alegría y el gozo testigo de que nuestras obras son justas el señor en efecto nos ha dado a conocer por medio de los profetas las cosas pasadas y las presentes y nos ha dado también poder gustar por anticipado las primicias de lo venidero y al contemplar como todas estas cosas se van realizando a su tiempo tal como él ha dicho ello debe movernos a un temor de Dios cada vez más perfecto y más profundo yo no en calidad de maestro sino como uno más entre vosotros os iré mostrando algunas cosas que os sirvan de alegría en la situación presente puesto que los días son malos y aquel que obra es poderoso debemos investigar cuidadosamente en provecho nuestro los dones con que el Señor nos ha justificado ahora bien lo que ayuda nuestra fe es el temor y la paciencia y nuestra fuerza reside en la tolerancia y la continencia si estas virtudes perseveran santamente en nosotros en todo lo que atañe al Señor poseeremos además la alegría de la sabiduría de la ciencia y del perfecto conocimiento Dios nos ha revelado en efecto por boca de todos sus profetas que él no tiene necesidad de sacrificios holocaustos ni oblaciones pues dice en cierto lugar que me importa el número de vuestros sacrificios dice el Señor estoy harto de holocaustos de carneros de grasa de cebones de la sangre de toros corderos y chivos no me agradan por qué entráis a visitarme quien pide algo de vuestras manos cuando pisáis mis atrios no me traigáis más dones vacíos más incienso execrable novilúneos sábados asambleas no los aguanto responsorio sabemos que el hombre se justifica por querer en Cristo nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo Abraham creyó al Señor y le fue reputado por justicia nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo himno Señor Dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti Padre del cielo te aclama la creación postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama a ti la iglesia santa por todos los confines extendida con júbilo te adora y canta tu grandeza Padre infinitamente santo hijo eterno unigénito de Dios santo espíritu de amor y de consuelo oh Cristo tú eres el rey de la gloria tú el hijo y palabra del padre tú el rey de toda la creación tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del padre tú vendrás algún día como juez universal muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos oremos Señor danos tu misericordia y atiende a las súplicas de tus hijos concede la tranquilidad y la paz a los que nos gloriamos de tenerte como creador y como guía y consérvalas en nosotros para siempre por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén bendigamos al Señor Demos gracias a Dios hermanos oyentes soy el padre Mauricio Loaiza de los misioneros marianos en León Nicaragua les doy la bendición desde el cielo a todos los oyentes de hora con el corazón radio el Señor esté con ustedes un fuerte abrazo para todos ustedes oyentes de hora con el corazón radio que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Amén